¿Sientes que quieres emprender y además que quieres hacerlo apoyado en tecnología? Pues bien, es importante saber que la programación neurolingüística nos ofrece herramientas poderosas para programar nuestra mente para el éxito en los negocios. De ese tema vamos a hablar con Felipe Corrales, que es entrenador en PNL y economista de LibreMente. ¿Por qué es importante programar nuestras mentes antes de iniciar un negocio, un emprendimiento? Bueno, estamos viviendo una época de transformación, de un llamado al emprendimiento. Muchas personas están queriendo ya dejar sus empleos para volverse sus propios jefes y este es un llamado general, muchas personas en el mundo están tomando este llamado. Lo que está pasando es que empiezan a fracasar en el inicio de sus negocios, en el inicio de sus emprendimientos. ¿Por qué? Por lo que les dicen, por las falencias que hay, porque no tuvieron unas habilidades antes de comenzar. Entonces, antes de empezar un emprendimiento, es muy bueno evaluar la mente del emprendedor. ¿Qué está pasando en ella? ¿Qué necesidades él tiene para poderse formar? Entonces, debe cambiar sus creencias. Me parece que es importante que nos cuentes si para lograr ese éxito que se espera es conveniente que el emprendedor lo haga solo o se recomienda que esté bien asesorado. Efectivamente, el emprendedor puede iniciar su emprendimiento totalmente solo. ¿Qué es lo que puede pasar? Debido a la educación que éste tuvo, es posible que sus habilidades y sus conocimientos se hayan retornado como a una actualización y es posible que él ignore muchas cosas que pasan en el campo de las empresas. ¿Qué se recomienda y qué recomiendo yo? Tener asesores que puedan ayudarnos y puedan solventar como algunas necesidades que desconozcamos o que no estemos actualizados y ellos puedan irlas haciendo. ¿Qué está pasando actualmente? Un emprendedor debe de ocuparse de la función que él más conoce. Por ejemplo, en mi caso yo soy creativo. Yo soy un emprendedor que me dirijo mucho a la negociación, a la venta. Mi recomendación es ir solamente a lo que tú sabes hacer y lo otro, buscar asesoramiento. Felipe, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles serían esas características, esas habilidades que debe desarrollar un emprendedor digital y sobre todo, qué debe hacer para tenerlas? Dentro de las habilidades que un emprendedor puede tener, yo las categorizo en cuatro pilares. Entonces, el primero es la creatividad. Un emprendedor debe de conectarse con lo creativo del ser, no solamente para su idea de negocio, sino también para su día a día, para su visualización de qué va a continuar haciendo. Resulta que el emprendedor no solo se puede quedar con la idea principal, tiene que irla modificando, tiene que ir innovando. Entonces, la creatividad es el primer pilar. El segundo pilar que debe tener un emprendedor digital es el conocimiento, estudiar. Estudiar mucho de lo que es el área de la tecnología, estudiar del poder de su mente y estudiar de cómo poder ser mejor cada vez. El tercer pilar es generar buenas conexiones, hacer un networking, conocer personas que lo puedan influenciar y sacar adelante. El cuarto pilar es llenarse de un espíritu empresarial, conectarse con una conexión divina o con la meditación o con un crecimiento del ser que lo pueda llevar a ser mejor. Felipe, ¿qué recomendaciones nos das que deberíamos tener en cuenta antes de formarnos digitalmente? Claro que sí, yo soy un emprendedor digital y es un honor para mí haber comenzado mi emprendimiento digital. Lo que yo hago en estos momentos son entrenamientos y cursos virtuales. Hago también audios para entregarle a las personas. Algunos son gratuitos y otros van llevando a una formulación ya de negocio y de venta. Me ha ido muy bien. Yo comencé a hacer esto desde hace aproximadamente unos cuatro años, pero en esta época donde tuvimos la pandemia, tuvimos un ingreso muy alto, muy productivo y nos ayudó demasiado. Todo lo digital. Entonces sí, recomiendo. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo me he dejado asesorar. Entreno, estudio y escucho a las personas que saben. Felipe, me parece que es importante que nos digas cómo mantener ese equilibrio entre lo espiritual, la mente y el cuerpo para que a ese emprendedor digital le vaya muy bien. A todos los emprendedores que quieran salir con sus negocios, sean digitales o no, yo les quiero decir que va a funcionar el mismo método que yo utilizo. Y es generar un cronograma disciplinariamente y es empezar a darnos gusto en nuestro sentido de vida, en nuestro día a día. Yo te quiero contar que yo saco tiempo muy importante para yo divertirme. Yo estoy felizmente casado, pero yo aparte de estar con mi esposa, yo también tengo mis amigos. Entonces, coordinar esos tiempos, coordinar tiempos de reunión, hacer un cronograma de a qué horas vas a leer tus correos electrónicos, a qué horas vas a hacer ejercicio, a qué horas vas a meditar. Esto es una práctica que quiero que utilices, investigues la meditación. Es algo que también yo enseño en mi centro libremente. Y empieces a ver los resultados y a medirlos en tu día a día. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por esas claves tan importantes. Me quedo con dos bien, bien destacadas. Y es la que tiene que ver con el equilibrio que hay que mantener entre mente, cuerpo y espíritu y también la importancia de aprender a meditar. Así que, si no sabe cómo hacerlo, investigue porque hay libros, hay videos, para que cada vez seamos mejores emprendedores digitales o no. Muchas gracias por estar acá entonces, Felipe. Y a ustedes, sigan en la sintonía de este programa y consumiendo muchos más videos aquí, en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.